Se le cayó el vasito Es que yo iba a pasar Pero como el camarón me dijo Pasa adelante y Pero es que yo le decía que aquí vea Ah Ay no va a ser de nuevo Yo también le dejo moneditas aquí Ay sí, vamos Ay se enamoró de la bola No, 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 no No la mona ¡Ella! ¡Dale! ¡Le gusta la mona! ¡La mona! ¡La mona! ¡La mona! ¡Le molé puede mucho! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Salud! 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 ¡Ay sí! ¡Ay! 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 Es que sí, no sabía. O sea, sí la había visto aquí sentada, pero no pensé que ella era la madre. ¿Cómo es su nombre? ¡Ay! 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 Se llama Emerson 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 ¿Y ustedes comiendo chile? Muy bien, con los tomos abiertos. Caracen. Al mercado lleva. Sí, bueno, vamos. ¡Salud! ¿Qué es eso? ¡Gracias! Ahí está. Pasen conmigo. ¡Adiós! salud ya le dije salud y aquí donde es el mercado? yo no sé yo no sé para donde voy yo lo voy a ustedes la voy siguiendo qué bonito aquí mucha gente hace churros y usted que anda comiendo como eso? pupusa me dio peito yo pensé que churros me dio quiero ver hostal, restaurante qué churros ya veo que aquí hay varias ventas bien churros a los dólares mismo? a los dólares a los que le gustan las cartas a los que le gustan las cartas quiero ver y aquí donde está el mercado a dónde? a dónde? aquí aquí para adelante? no sé por aquí le dieron seguro para ella de conocer por qué el vino compra las pupusas a saber a dónde? a dónde? a dónde? a por allá a qué día traes pollo? yo no recuerdo yo compré uno como que soy gestor de tránsito me veo con amabuzado es que chiva está tu chamarra tu chaqueta 35 dólares me costó no te pregunto el precio ahorita ahorita sí está chiva la compré porque me gustó y 35 dólares está chiva al menos con esa otra joven no te vas a ir yo no soy le compré cosas caras mirá aunque le pongan el sol como unas 3 horas ya siente la presión allá arriba sí todo el día yo me la voy a llevar pero eso te va a ayudar bastante porque guarda bastante el calor sí es que está bien chiva solo es lástima que nos vamos a confundir un montón que allá arriba guarda calor no 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 yo como todo me lo creo me lo digo me veo bonito si me dice mira guapo ah pues déme me lo digo me va mandé 35, 40 le dije solo por la paja que me dio para que usted compre agua tienen que darle paja para eso yo también me dio 35 que soy guapo rapidito mandé 35 y solo por la paja le dije 5 más huele bien y 40 y la que va a comprar la que va a comprar ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios yo guarde y ella es la que tiene que venir aquí tortillas para el pollo si me ha hecho la misión del punto la mamá compara un 300 dólares de provisión así me estaba diciendo ay dios ay dios la señora había hecho 352 dólares y se escucha como 352 dólares a 300 yo le dije casi 400 dólares de cosas ¿y cuánto es? después cuando hice la cuenta son 352 centavos por lo menos ya bajó 52 y hace un poquito de alivio 300 dólares de comida 300 dólares tenemos que hacerle bonito comiendo de solo comida de solo comida supuestamente eso le iba a hacer vijoles, huevos y aceite lo que comemos ahí arriba pero es que aquí va dando bueno amateada lista no nada de eso no solo cosas chaves y cosas así poquitos huevos ya no entonces no 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 pero de huevos si va más o menos de huevos si va más o menos de huevos si va más o menos Ah bueno aquí pongo la chavada allá para ver pollo campero no come mucho si uno va a estar probando la chavaria si yo antes si me alegraba porque mencionaban pollo campero si 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 me areima ranta no no también no que empachó eso que empachó es que antes la barra si quiero ver yo voy a comprar uno de estos también yo compré uno para allá de una pollo elevada en la farmacia en la que estamos en frente porque hay un edificio plátanos y que van a hacer sopa también por eso ya sé pero es la que son los cuales que llevan los guarden es que es que se mía rico ves que ya compró pollo ahí hay plantas no ves plata no llevan plata no llevan allá encarguemosla y en todo lo que andamos aquí las pasamos recogiendo ah mire ve cámara lo que usted andaba buscando dice chupa panza chupa panza si chupa panza nos conviene nos conviene chupa panza este a lo mejor para el tiempo y aquí ya donde estaba allá arriba pasamos ayer que dejó que era toquillería y ya también a lo que tiene 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 a para astillas para para fuego es cierto vaya mucho aquí plata no le no gracias por acá de todo esa comida lo roca a lo roco lo roca le decimos yo puedo yo quiero comprar pero vamos con la cámara aquí están aquí están los podemos llevar y todos nos vamos a ir para la casa también no es para la sombra y la gladi y la gladi a ver donde andas Los pipiajes están buenos. No toma mucho. Hijo, de estas pupusas hemos comido como cinco. ¿Qué? Conmigo van a ser feos. No, de veras. Yo tres andaba ahí. Como tres o cuatro le cayó como ocho. Como ocho a la mía. ¿Cómo? Ambiciosa. Ambiciado por la mujer. Codiciada. Llevo esto miren. Si, si. Cuando estamos allá, lo voy a hacer. Llevo el jocote. Llevo el jocote. Pero el plátano no lleva más tarde porque el plátano sí me encanta. Aquí hay plátano. 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 Me emocionó usted. Vas cuando lo tocó. No, no. Es que se anda escondiendo de la cámara, camarón. De la cámara. De la cámara. Y la vecina no la quiere conocer. No, no. No me quiere conocer. No, no. ¿Por qué? No me quiere conocer. Vamos a poner para allá. No, no, no. Mira para allá. Aquí ven. Hola, hola, hola. Ay, te sé. No, no. No, no. No, no, no. No, gracias. No, no, gracias. No, gracias. ¿Y por qué? Viene. ¿Y ustedes aquí de La Palma? Sí, en la Palma. ¿Aquí de La Palma? ¿Estoy grabando o qué? Está aquí con nosotros. Estoy trabajando. Qué lástima, no trabajo. y no es que mi esposa afuera de la calle? adentro del mercado afuera? no aquí no me llevo afuera por allá estoy grabando mire aquí mi cara está grabando mire la cara de este gran mire que fea la cara ajá, sí hola, hola, hola no, capaz que hay una pantalla en el canal no, es que existe el en plus el este que tiene orden ya me voy allá ok, cuídese bien, vende aquí mira, adiós no le tomamos la foto y la foto? y la foto? aquí no dice ¿y a dónde? allá pues ah, allá pues y no han comprado le dieron más volumen ah, volumen le dieron sí ay, pero este mercado no es tan grande así que digamos un montón ayer le estás comprando cosas para rebajar no, para rebajarlo ¿qué estás comprando? mire ay, ¿se acuerdan que se acuerdan que se acuerdan que el clásico antes de nosotros para tomar andar potente tres toros quiero ver vieja no hombre, ¿para qué pues? ay, bolos de marcado sí ahí está está marcada y quiere ver cuánto ando de dinero va a creer y que tiene pues sí dos cuerdas camarón hay que comprar de esto camarón hay que comprar de esto para que sirve eso para los labios para que no se esterranse ah, seguro pero es que para no bruto esto es para que no se revienten los labios a mí se me ponen mal hay siete espíritus para el dolor siete espíritus tiene mire camarón tiene siete espíritus bueno para el dolor de estómago no, pero por si nos da algo de agua gracias no sé ahí vean camarón he volado para los labios es limpiacolo tienen limpiacolo es buenísimo es 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 algo para rebajar tiene pero no es peor que la leche de magnesio pero que sea milagroso algo bueno para rebajar camarón es peor es peor la leche de magnesio todo lo que es para bajar despesa entonces Johnny ahorita seguimos entonces no hay vacías pues ahí está Johnny entonces seguimos seguimos comprando mapas yo creo que con la bulla vamos dame perdone siguiente vídeo es fácil vamos la compra si